Es una mujer bonita, la que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses, y apenas me está queriendo Se aparra de mi amor No me hagas sufrir, ya también no Tú dices que a otra quiero, y por ti yo no me enalgo Te quiero y te quiero Te adoro y te extraño Y así mi vidita, yo te lo juro, que te amo tanto Chaparra de mi amor No me hagas sufrir, ya tanto Tú dices que a otra quiero, y por ti yo ando frenando Te quiero y te quiero Te adoro y te extraño Y así mi vidita, yo te lo juro, que te amo tanto Que casualidad que nos encontramos hoy en este día Que vieras la noche, soñé de ti Que me acariciabas y me despertabas con tus amores Que casualidad, soñé de ti Que casualidad, soñé de ti Que casualidad, donde algo es otra vez Que casualidad, donde algo es otra vez Si no, que casualidad o no Si viera, se venía pasando en ti Que casualidad, soñé de ti Qué casualidad, qué casualidad Hace mucho tiempo que no te miro ¿Cómo has estado? Si vieras que venía pensando en ti Ahora que estamos me da tanto gusto Si el destino Qué casualidad Qué casualidad Hace mucho tiempo que no te miro Este bocorri, bocorri por ahí para la raza bailadora Con gusto y complacimos Y avanzamos, avanzamos con más temas que tenemos Para todos ustedes en esta bonita noche Gracias Gracias Gracias